Aquí en Guatapé, aunque están de los barcos, algo que no he contado. Y es que si recuerdas el fondo que yo hablé del 25 de junio de 2017, es la tragedia de... que era un dato de la cita matrimonial, por lo que hubo personas hundidas en el río Nare, por lo que tuvo que ser rescatadas de la unidad... creo que unidad emergencia... es algo de ayudas, ayuda humanitaria, sí, porque ahí se hundía cada uno de los integrantes del barco, y por eso tuvo que sacar de todo, y por eso esa tragedia ocurrió aquí en Guatapé hace casi cuatro años. Por eso digo, 25 de junio de 2017, fue un día domingo en la tarde. Y por lo que vemos, estamos en Guatapé, ese sitio turístico. Y además, otro dato, hace tres años cuando vine, no estaba así, era puro lodo y tierra, por lo que se puede notar, todo restaurado, incluyendo de la oveja que está allá, donde hice cien años haciendo zócalos, sí, por lo que tampoco había reconstruido, digamos, sí, construido ese lugar, por lo que en sí, es un lugar amable, agradable y hermoso, para poder visitar a todos los turistas y visitantes de aquel lugar en Guatapé, Antioquia, Colombia.